Automóviles y Talleres Andrés es un referente en Aragón en la compraventa de vehículos kilómetroceros, seminuevos, ocasión, industriales, todoterreno y nuevos, siendo servicio oficial Ford desde 1983. Soy José Andrés Torres, responsable de Automóviles y Talleres Andrés. Llevamos más de 30 años en este sector. Estuve muy vinculado en Alcoriza. Procuro hacer todo lo que más puedo aquí, las inversiones, porque estuve muy metido en Barcelona, pero claro, las inversiones las hago en Aragón siempre. La empresa comenzó su andadura en Alcoriza hace ahora más de tres décadas. Los inicios no fueron fáciles, pero actualmente cuenta con más de 5.000 metros cuadrados en instalaciones cerradas con el ánimo de dar el mejor servicio y con el compromiso de que todos los clientes queden satisfechos. Es una empresa familiar con mis tres hijos. José Luis se encarga de las instalaciones de Zaragoza, Pablo de Alcoriza, Alicia de los dos sitios. Nuestro objetivo es dar buen servicio a los clientes. La postventa es muy importante con la gente, pues claro, es atender bien, no solo la venta, luego la postventa. Su mayor compromiso es ayudar al cliente a mantener y reparar su vehículo y para ello en el servicio postventa se recibe un trato personalizado y orientado a sus necesidades. Tenemos mecánica, chapa, pintura, transporte, servicio oficial Ford. Tenemos prácticamente todos los servicios que están relacionados con el ramo del automóvil. Hoy trabajo a 21 personas, claro, pienso ampliar encima. Automóviles Andrés apuesta por su seguridad y ofrece a sus clientes seguros y servicios de calidad que dan respuesta con eficacia a sus expectativas. Además, un equipo de grandes profesionales garantizan la solvencia y estabilidad de la empresa. Colaboramos con las mejores compañías aseguradoras como Alianz, Mafre, Reale y Sanitas. Nuestro stock es de más de 150 vehículos. Tenemos dos exposiciones, una en Zaragoza y otra en Alcoriza. La central está aquí en Alcoriza. En la web se puede ver todos los vehículos de ocasión, prácticamente parte de ellos porque no da tiempo meter todos, pero bueno, sí que se puede ver bastante amplio. En nuestras instalaciones no solo le asesoramos en el proceso de compra, también le acompañamos para que su vehículo siempre esté en las mejores condiciones. Sus necesidades son nuestro reto. Colocamos enganches de enganches Aragón. Somos servicio, tanto aquí como en Zaragoza. Tanto remolques como enganches, como portabicicletas. Porque aparte de las exposiciones, allí tenemos los talleres también, hemos montado talleres. Realizamos revisiones pre-ITV y le ofrecemos variada gama de accesorios y recambios que garantizan su mantenimiento. Desde octubre de 2013 nuestro negocio en Zaragoza se ha trasladado detrás del centro comercial Plaza Imperial, en la avenida Diagonal 14, Naves 55 y 62 Zaragoza, en Aragón. Nuestra mejor apuesta. He apostado por Aragón, sí. Siempre. En Alcoriza seguimos en Poligón El Royal 3 y 4. Visítenos. Tenemos su coche. Automóviles y talleres Andrés son sinónimo de profesionalidad y saber hacer.